Música Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video de ayer un alcalaino bonsaista nobel Bueno, en el video de hoy vamos a seguir con la actualización de árboles en este caso tenemos aquí a dos granados tenemos aquí a este que es un único tronco un único árbol que estamos formando y luego a este que uní tres plantas, tres granaditos, los uní para formar un árbol grande Entonces por temas de espacio y demás, ahora mismo mi intención es tener un árbol de cada especie Entonces voy a empezar seguramente a árboles que tenga dos de la misma especie seguramente venda uno o no sé qué algo Entonces, si hay algún interesado este le vendo con el colador en a cada maikirio, abonado y demás como es el único tronco a 25 euros y este son tres troncos a 35 euros ya lo doy con el colador ya lo doy con el colador a cada maikirio, abonado llevan ya un año conmigo cultivándose así que el sistema de raíces será bastante bueno ya y pues nada y pues nada en cuanto a la actualización de los árboles están alambrados de este invierno ya tenéis por ahí el vídeo del alambrado creo y bueno pues aquí de este primer alambrado hemos sacado lo que sería la primera rama y el lápice y luego del de en medio a ver cómo está esto vale de uno de los troncos hemos sacado la primera rama de otro hemos sacado el lápice y de otro la segunda rama ya así lo vamos a ir lo vamos a ir formando entonces de momento voy a dejarles que tiren están alambrados de este invierno entonces lo que voy a hacer es dejarles que tiren que engrosen los troncos y demás que tiren varas largas y demás y que engrosen bien los troncos así que lo que es este este verano este verano otoño no los voy a tocar hasta el año que viene que ya les empezaré a alambrar más la ramificación primaria y secundaria y ya empezaré a formarlos a formarlos como digo tengo que estar atento para que no se me claven los alambres para ir para ir eliminándolos cuando se empiecen a clavar de hecho aquí todavía no no se han clavado nada pero esto de este árbol por ejemplo en breve lo vamos a tener que desalambrar es que bueno ya lo grabaré así que pues nada estos son mis dos granados si alguno está interesado vendo uno de ellos el que queráis y este 25 y este 35 el que queráis y más precio de envío aparte claro así que pues nada espero que os gusten la verdad que están preciosos y luego cuando empiecen a echar granaditas pequeñas y demás son una pasada el año pasado de hecho los dos echaron bastantes así que pues nada si os ha gustado el vídeo dale like y suscríbete al canal y puedes seguirme en facebook y en instagram donde voy a subir una foto de los dos granados para avanzar el vídeo que he subido en estos días y unirlo a las fotos que voy a ir incorporando por fechas para el álbum de la página web de Evolución de Árbol así que pues nada un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo